ya que se genera por la presunta muerte selectiva de un ciudadano que tiene ya, de acuerdo a los antecedentes verificados, conflictos con la ley. Vienen dos ciudadanos aparentemente sicarios y luego de que las investigaciones van a determinar el tipo de acto que cometieron estos ciudadanos, y impactaron más de 12 balas a la persona que se encuentra fallecida en el hospital. Producto de esto se realiza un tiroteo con las personas de víctima, con los familiares de la víctima, y las dos personas presuntamente sicarios caen de la motocicleta y son ajusticiados por los ciudadanos de aquí del sector. ¿Por todos los ciudadanos o solo por los familiares de los afectados? Bueno, las investigaciones de eso lo van a determinar si son todos los ciudadanos o simplemente o son parte de los mismos. ¿Es decir, se confirman tres víctimas? Son confirmadas tres víctimas, una presunta muerte selectiva y dos presuntos ajusticiados. ¿Tienen antecedentes todas las personas fallecidas? De la primera víctima tenemos conocimiento que tiene antecedentes penales, es por eso que les indicamos que tienen conflictos con la ley. ¿Es que se ha logrado identificar el nombre ya? Todavía estamos en las investigaciones, solo sabemos que son personas que tienen conflictos con la ley. ¿El ataque a bala que se generó en primera instancia por aquí en este mismo sector? Exactamente, primero se da el presunto sicariato y posterior en reacción a este tipo de violencia, los familiares o presuntos amigos del sector levantan este tiroteo y terminan con la vida de los dos ciudadanos en este sector. ¿Fue de inmediato, don presidente coronel, una vez que se dio el tema de bala que los bolachos habrían actuado? Inmediatamente, se le matan al señor, al ciudadano que está ahora en el hospital ya, confirmado con más de 12 impactos de bala, y las personas que se encontraron junto a él, les acribillan y ajustician a estos otros dos ciudadanos. ¿Se habla de otro herido? No compañeros. ¿Lo que es el vehículo que se movilizaba en estas personas se encuentra aquí en la escena? Pues no podemos perderlo, pues fue llevada por las personas cercanas al sector. Cuando ya Policía Nacional llega a tomar el mando aquí y a aislar el delito, no se encontró ni armas de fuego ni el vehículo en el que se trasladaban estos presuntos sicarios. ¿Extraoficialmente se estaba diciendo que habrían más personas involucradas en el primer ataque y que lograron escapar en otro vehículo? ¿Tienen certeza de aquello o es solamente un rumor? Bueno, nosotros tenemos que las investigaciones determinen lo que corresponde ya en el campo judicial. ¿El nombre de los cadáveres? ¿Perdón? Su nombre, Ricardo, igual para registro. Teniente Coronel Marco Benito Aruelio Ramos, el jefe del Distrito de Policía Sucre. Muchas gracias.